Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho, perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo, no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me dijiste me gustan los hombres, me aborren los niños Que te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino Que coraje me daba conmigo, no tenía bigote, ni tenía pistola, ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo y a ti te gustaban las gotas de echarro Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años callan en mi espalda Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras, que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera a pedazos Al fin que era un hombre Camina y camina corazón Camina y no vuelvas tus pasos atrás Ese amor es inútil, comprendes, porque con el tiempo nos hace olvidar Camina y no vuelvas tus pasos atrás Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio Camina y no vuelvas tus pasos atrás Camina y no vuelvas tus pasos atrás Camina y no vuelvas tus pasos atrás No vuelvas tus pasos atrás Camina y 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 no vuelvas tus pasos atrás Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Has de venirte volando Antes que mi amor se acabe Cuat drive T美 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 Música Pero yo que culpa tengo El haber nacido así Pero yo que culpa tengo Si se enamoró de mí Pero si ella no sabía Que yo era un borracho No lo pudo remediar Cuando yo la fui a pedir Ya no se quiso casar Que me sirvan más botellas Que me sirvan más y más Para olvidar esa ingrata Que me ha dejado de amar Pero no tengo la culpa Yo te quise mucho, mucho Ya no hay para qué sufrir Pero no tengo la culpa Del haber nacido así Que me sirvan más botellas Que me sirvan más y más Para olvidar esa ingrata Que me ha dejado de amar Pero no tengo la culpa Yo te quise mucho, mucho Ya no hay para qué sufrir Pero no tengo la culpa Del haber nacido así Yo te quise mucho, mucho Que triste es la vida si ni un amor que sea sincero El pobre sufre la herida por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas pero yo de esas no quiero Que triste es la vida cuando se siente como hoy me siento También hay noches amargas que las trae el sentimiento Unos no quieren pasarlas por no sufrir el tormento Que triste es la vida si ni un amor que sea sincero El pobre sufre la herida por no tener el dinero Hay muchas almas perdidas pero yo de esas no quiero Que triste es la vida cuando se siente como hoy me siento También hay noches amargas que las trae el sentimiento Unos no quieren pasarlas por no sufrir el tormento Y aquí me despido basta de tanto llorar cantando Pero lo que si les digo es que no estoy suspirando El pecho tengo partido sufriré no se hasta cuando Lo que sea es que no estoyetas por no sufriré no siento Música 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 Más de diez kilómetros de a pie Ves lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumple los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te vio tan lejos aunque te llevo dentro de mí Si me sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Por un solo beso tuyo y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Si me sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Por un solo beso tuyo y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros de a pie Ves lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumple los dieciséis Ves lo que me lleva para irte a ver Desde el momento en que vi la luz de un día Y que mi madre en tus senos me arruyó Oye una voz que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas, siempre te harán destichado Y las mujeres, todas se reirán de ti Oye una voz que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas, siempre te harán destichado Y las mujeres, todas se reirán de ti Oye una voz que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Y las mujeres, todas se reirán de ti Nada gano con quererte Si estás lejos de mi amor He llorado por no verte Ya no aguanto este dolor Quiero ahogar esta tristeza Con copitas de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi mujer, en mi pensamiento No quiero esperar, poder devolver Por bien de los dos Vuelve mujer, a curar mi dolor Bien de mi vida Vuelve mi piel, aliviar mi dolor De mi alma herida Quiero ganar esta tristeza Con copitas de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi mujer, en mi pensamiento No quiero esperar, tú debes volver Por bien de los dos Música 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 Vuelve mujer, a calmar mi dolor Bien de mi amor, bien de mi vida Vuelve mi bien, aliviar mi dolor De mi alma herida Quiero ganar esta tristeza Música Con copitas de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento Música No quiero esperar, tú debes volver Por bien de los dos Música Música Hoy te encuentras muy sonriente Porque supe que te vas a casa Música Con mi amigo que te brindó su nombre Y de blanco te pudo sacar Música Yo te ofrecí mi nombre Pero no me pudiste esperar Música Si muy pronto saliste de blanco Te pido a Dios que no has de fracasar Música En tu mente siempre me lleva Música Y se bien que no vas a negar Música Música Cuando se quiere un amor nunca se olvida Música Tarde o temprano por días de llorar Música Música Yo me siento muy tranquilo Música Porque otra ya ocupa tu lugar Música Le doy gracias a Dios no haber tenido Música Para llevarte de blanco hacia la alta Música Música En tu mente siempre me lleva Música Y se bien que no vas a negar Música Cuando se quiere un amor nunca se olvida Música Música Tarde o temprano por días de llorar Música 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 Pero de donde bajo ese sancho Pues todos dicen que llego del rancho Pero de donde bajo ese sancho Pues todos dicen que llego del rancho Dicen que usa bota y sombrero Pero caramba será vaquero Dicen que usa bota y sombrero Pero caramba será ranchero Botas coloradas, pantalones verdes Sancho amarillo que parece gorriocillo El sombrero negro con rayas de plata Pero si lo pescan lo van a tirar al río Música Cuídate Sancho te van a pescar En puro calzón te van a dejar Cuídate Sancho te van a pescar En puro calzón te van a dejar Música Pobre Reinalda la de la minifalda Dicen que al sancho le lavaban las espaldas Pero muy sola ella quedó Porque ese sancho picó y corrió María Cantú la del champú Dicen que el sancho le roba su juventud María Cantú la del champú La culpa no es de la puta eres tú Y todas las hijas de Don Simón Ya todos lo sabemos que son un montón Y se las trae el sancho con un cordón Que ya se lo reparten y no hay fijón La mujer casada la ropa le lava No le niega nada porque está enamorada La mujer casada se quedó sin nada Lo gastó en el sancho y quedó bien amolada Cuídate Sancho te van a pescar En puro calzón te van a dejar Cuídate Sancho te van a pescar En puro calzón te van a dejar ¿Quién es ese Sancho? Pues quién será Nadie sabe a dónde vino ni a dónde va Así de repente llega y aparece Luego lo descubre y se desaparece Nadie lo conoce quién pudiera ser Puede ser tu compadre o tu amigo más fiel Puede ser un cualquiera Puede ser tu vecino O si no un extraño A lo mejor tu padrino No dejes tu mujer No la dejes sola Porque el Sancho se da cuenta Luego la enamora Quiere a tu mujer Y no le amargues la vida Porque será del Sancho La más preferida Con esto ya termino Ya dije la verdad Si no cuidas tu mujer El Sancho la cuidará Por ahí viene el Sancho Ten mucho cuidado Puede hacerte gano Con el mandado Por ahí viene el Sancho Ten mucho cuidado Puede hacerte gano Con el mandado yo me voy Para ver si me olvidó De esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Que me pueda él haberme abandonado Ya me voy, llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender El destino y la suerte nos condenan Yo me conformo con mi propio padecer Lo que corrobó en mi mundo Lo que corrobó en mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo no tengo negros negros Pero sí puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir El retrato que me diste conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte porque así quiso Pero vuelvo a repetirte Y a quien quiero yo es a ti El retrato que me diste conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte porque así quiso El destino, pero vuelvo a repetirte Y a quien quiero yo es a ti Y a quien quiero yo es a ti Y a quien quiero yo es a ti Vuelve otra vez Vuelve otra vez Es el grito de amor que entre llanto y dolor Oigo todas las noches Vuelve otra vez Vuelve otra vez Si se nota en tu voz Que le pides a Dios Que también te perdones Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Pobre de ti Pobre de mí ¿Cuántas veces te oí Sin piedad Repetir Tú naciste Sin suerte Y hoy ya no ves Vuelves A mí A implorarle perdón ¿Quién le dio a un corazón Tres heridas De muerte? Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Ya se te acabó la cuerda Ya no bailas Ya no bailas Como antes bailabas Eras trompo Que dabas Al suelo Muchas vueltas Y no te gastabas Pero el día Pero el día que te dieron Sin clavo Aquellos salvados Te dieron la espalda Ya se siente perder La partida Y caer De mi arriba De suelo Se rompió Se rompió por completo Tu orgullo Y así como ruedas Todavía te quiero Voy a levantar tu orgullo Como ya te lo había prometido Yo no fui como aquellos Que fueron El abismo De tu precipicio Yo no sé Yo no sé pisotear La caída De un ser que te ha dado Traiciones y olvidos Y eso es bien De perder La partida Y caer De mi arriba Hasta el suelo Se rompió por completo Tu orgullo Y así como ruedas Todavía te quiero Ya me cansé Y hablarte escondido Ya decidí Que a mi lado Has de estar No he de seguirme Amargando la vida Por lo que digan O dejen de hablar Sé que es pecado Amar lo prohibido Pero es mi Dios Quien me ha de juzgar En este mundo Por mí yo decido Y ya por nada Te voy a dejar Vente conmigo Y que abre la gente Al fin y al cabo Lo han de comprender Tu buen destino Al ponernos de frente Ven ahora mía Más te deje Sé que es pecado Amar lo prohibido Pero es mi Dios Quien me ha de juzgar En este mundo Por mí yo decido Y ya por nada Te voy a dejar Vente conmigo Y que abre la gente Al fin y al cabo Lo han de comprender Hubo el destino Al ponernos de frente Pero ahora mía Más te deje Uy, 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 uy Úsimo, uy, uy Uy Música Después de mi tendrás muchos amores También tendrás tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá ocupar mi lugar Aunque lejos te encuentres, sé que en mi pensarás Tal vez muy pronto te encuentres un cariño Que si te quiera y que tú lo quieras mucho Pero nadie podrá de tu boca borrar Todos aquellos besos que me hicieron temblar Besos, besitos, besitos que yo te di Que se quedaron sellados en tus labios carmesí Besos, besitos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarán Tal vez muy pronto te encuentres un cariño Que si te quiera y que tú lo quieras mucho Pero nadie podrá de tu boca borrar De tu boca borrar todos aquellos besos que me hicieron temblar Besos, besitos, besitos que yo te di Que se quedaron sellados en tus labios carmesí Besos, besitos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarán Besos, besitos, besitos que yo te di Que se quedaron sellados en tus labios carmesí Besos, besitos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarán Besos, besitos, besitos que yo te di La Biblia Nos queríamos porque así nos lo deseamos Nos queríamos, no lo podríamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Cuanto sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adore Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Con orgullo no nos podríamos querer Música Cuanto sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adore Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Con orgullo no nos podríamos querer Música 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 Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Aquí me dejas Sabiendo que te he de olvidar Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Música Llorarás Llorarás Por tu capricho Pues yo sé Que es a mí A quien querrás No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor No podrás No podrás No podrás No podrás Lloradas, lloradas Por tu capricho Pues yo sé que es a mí a quien querrás No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Conociste el amor Te quiero porque te quiero Tu amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te traigo en mi pensamiento Y llenas de luz mi vida ¿Qué importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti? Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Converte nada más corazón seré feliz Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo con un solo beso De tu boquita De tu boquita daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Es lo que traigo en el alma Tu amor me da tantas penas Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Converte nada más corazón seré feliz Voy a cantar estos versos Claros que en este corrido Dedicado a Zacatecas Que nuestro pueblo querido Mencionando varios pueblos Cresnillo es el principal Porque en canciones del norte Nos dieron primer lugar En sus ferias regionales Porque si conozco bien Se anomera mucha gente A gozar su tradición Quiero saludar más pueblos Cuadalda María Río Grande Cuadal López Zacatecas Ya su estado que es tan grande Ya con esta ahí me despido Y mi inspiración se queda Les canto en canciones del norte Les canto Nacho Galindo Cuadal López Zacatecas Y mi inspiración se queda 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 Gracias por ver el video.